Música Primero, muchas gracias por aceptar la invitación. La idea es hablar, como todos ya saben, sobre la prevención del cáncer de piel y en el momento que me llamaron para hacer una charla sobre el cáncer, primero pensamos en la prevención porque a pesar de que trabajo en la unidad de oncología donde a diario lo que hacemos es poner tratamientos para hallar la enfermedad establecida muchas veces o la gran mayoría ya en casos de enfermedad metastásica, o sea cuando el cáncer ya es invasivo, tenemos claro que la prevención es uno de los puntos más importantes y cuando a uno le dicen prevención en cáncer, normalmente tratamos temas sobre mama y cervix, esos son los dos temas favoritos y realmente pues porque son unas de las dos enfermedades más comunes en nuestra población e incluso pues el mama a nivel mundial. Yo decidí hacerlo entonces de un tema que no es tan común pero en el cual se puede hacer un tipo de prevención y de pronto hay cosas que todavía no conoce la mayoría de la gente. Lo primero que les quiero mostrar es la incidencia del cáncer a nivel mundial, cáncer de piel. Estas son, lo que les muestro acá son unas cifras tomadas de Globocamp que es de donde recopilan como todo el consolidado de datos de casos que se, que digamos reportan, sea los estados, provincias o municipios, departamentos de todos los países. Aquí podemos ver que en el color azul oscuro son los países en los cuales hay una mayor cantidad de casos reportados. Aquí vemos el color de Colombia que no es uno de los más claritos, o sea que tenemos un número importante de casos. A nivel mundial entonces según la OMS la incidencia del cáncer de piel se ha triplicado en las últimas dos décadas. Anualmente se reportan entre 2 a 3 millones de casos de cáncer de piel de tipo no melanoma, que ya vamos a mirar pues cuáles son las clasificaciones y unos 160 mil casos de melanoma maligno. Les muestro aquí la incidencia y mortalidad en Colombia. La incidencia es el número de casos que se presenta, el número de casos reportados y la mortalidad pues la cantidad de muertes que se presentan al año en determinada población. Estas también son cifras tomadas de Globocamp y que les quiero aclarar en este punto. Por aquí encontramos el cáncer de piel y ahí está el melanoma. Es importante aclararles que en este reporte no se tienen en cuenta los otros tipos de cáncer de piel, que ya los vamos a ver, sino el melanoma, porque realmente es el cáncer de piel que más mortalidad produce por su carácter invasivo, como su nombre lo dice, melanoma maligno. Entonces por eso en este solamente están reportando ese y pues vemos que no es uno de los más comunes. Pero cuando reviso el registro poblacional de Antioquia, que ya está reportando cifras entre el 2007 y 2009, vemos que el cáncer de piel es de gran importancia. Obviamente acá están incluyendo todo tipo de cáncer de piel. Si solamente fuera el melanoma no estaría por acá, sino por aquí arriba. Pero lo que me parece importante es que es un diagnóstico frecuente y que aunque las otras lesiones no sean, digamos, de un carácter invasor o que tenga una mortalidad muy alta, también es importante que hagamos un tipo de prevención y que podamos identificar las lesiones de forma temprana. Algo que sí me llamó mucho la atención del registro poblacional es que la mayoría de los casos se detectan cuando ya está invasivo. Entonces el tumor tiene, digamos, la presentación de la enfermedad tiene diferentes estadios que quiere decir qué tan extensa es la enfermedad. Cuando hablamos de in situ, quiere decir que está muy localizado. Allí en el sitio todavía no se ha empezado a regar por otras partes del cuerpo. Pero vemos que todavía en el 2009 las cifras son muy altas en la detección. ¿Sí? Entonces en este punto pues me parece importante tocar el tema. No se puede hablar de ningún tipo de cáncer si no se tiene claridad acerca de la palabra cáncer. ¿Qué significa esto? En realidad no es una sola enfermedad, son un grupo de enfermedades que tienen algo en común. Porque realmente si yo hablo de cáncer de mama, de cáncer de pulmón, de cáncer de estómago, cada una de las enfermedades se comporta de una forma diferente. Pero ¿qué tienen en común? Que hay un desorden en el crecimiento de las células. Hay un crecimiento anormal, se multiplican más de lo que deberían. Y aparte de eso tienen una característica súper importante y es que tienen la capacidad de diseminarse a otras partes del cuerpo, ya sea por vía sanguínea o por el sistema linfático. Aquí lo podemos ver de una forma pues como más esquemática. Este es el crecimiento normal de las células. Ellas están programadas dependiendo del órgano donde se ubiquen para un crecimiento en determinado tiempo. Vemos que si esta célula tiene un estímulo, sea interno o externo, puede sufrir un daño en el ADN, producir una mutación. Normalmente nuestro cuerpo puede evadir o digamos eliminar alguna de esas células que se encuentren mutadas. Pero si por alguna razón esto no sucede, porque nuestro sistema inmunológico o de defensa está muy bajito, o porque esta célula buscó la forma de pasarse esos filtros, entonces sigue creciendo, sigue reproduciéndose hasta formar un tumor. Y aquí podemos ver que ese tumor, esta célula tiene la capacidad de desprenderse y viajar por vía sanguínea o también por el sistema linfático hacia otras partes del cuerpo y formar lo que nosotros llamamos metástasis. Y ya pues para hablar del cáncer de piel, también es necesario hablar sobre la piel. Entonces la piel es el órgano más extenso que tenemos, es el órgano más externo y más extenso que tenemos en nuestro cuerpo. Y la mayoría de las funciones que cumplen son protectoras. La primera es protegernos de los órganos, proteger nuestros órganos internos. Lo segundo, el sentido del tacto, nos permite identificar estímulos sensitivos dolorosos, de calor, frío. Otra muy importante es defendernos de todo tipo de microorganismos, los que son virus, bacterias, por eso pues cuando tenemos una herida, que hemos perdido esta barrera, es muy fácil que adquiramos un tipo de infección que complique nuestra vida, ¿cierto? Otras funciones está la termorregulación. Nuestro cuerpo pierde calor, cuando tenemos mucho calor se hace vasodilatación, o sea los vasos sanguíneos se abren y lo hacen los vasos sanguíneos que están cerca a la piel para que se pierda calor por un proceso que se llama convección. Entonces podemos perder calor, por ejemplo, con el sudor. Y por lo contrario, cuando hace mucho frío, lo que hace es cerrar los vasos sanguíneos para que haya una vasoconstricción y se guarde el calor hacia los órganos internos, que son los que en ese momento lo necesitan. Una de las funciones más importantes es la protección contra los rayos UV. Nuestra piel se puede proteger contra los tipos de rayos ultravioleta A. Ya vamos a ver por qué, este en especial pues es por la melanina. Ella tiene muchas funciones metabólicas, aquí les voy a hablar, como por mencionar alguna, la síntesis de vitamina D. Nosotros consumimos la vitamina D, pero ella se encuentra como en una forma de precursor. Luego necesita algo o pasar por diferentes órganos para que ya quede en la forma que la utilizamos normalmente para el metabolismo del calcio, que es un electrolito muy importante para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Las capas de la piel. Entonces tenemos la epidermis, es la capa más superficial en la que tenemos pues contacto. Está formada principalmente por queratina y ella se encarga de aislar nuestro cuerpo o esas otras capas del exterior. Por debajo de ella se encuentra la dermis, ella es la que le da soporte a la epidermis, en ella se encuentran los vasos sanguíneos que nutren la misma epidermis o las terminaciones nerviosas que se encuentran allí. En ella, ella está formada por una serie de fibroblastos que producen colágeno. Por debajo de ella se encuentra la hipodermis o tejido celular subcutáneo. Esa capa pues ya está formada principalmente por grasa. Su función más que todo es formar pues como una barrera entre las otras capas de la piel y los órganos internos y también nos ayuda a mantener el calor de nuestro cuerpo. El cáncer de piel comienza en la epidermis. Entonces resulta que en esta capita es donde tenemos los tres tipos de células que más se relacionan con el cáncer o en las cuales se empieza a desarrollar el cáncer de piel. Aquí arriba tenemos las células escamosas. Ellas son unas células planas, alargadas, que se encuentran normalmente en la superficie. También son llamadas queratinocitos. Por debajo de ellas se encuentran estas que son las células basales. Son células redondas que lo que hacen es ir formando las células escamosas que van a reemplazar las que se van muriendo ya en nuestra piel. En medio de estas dos células encontramos los melanocitos. Los melanocitos son estas células encargadas de producir melanina que son las que le dan color a nuestra piel o a nuestros ojos por ejemplo. Hablando de esto entonces podemos clasificar un poquito mejor cuáles son los tipos de cáncer. Entonces tenemos como los grupos grandes. El melanoma maligno que es el que sí reportan a nivel mundial por la importancia que tiene en la mortalidad en la población. Y los carcinomas de tipo no melanoma que son el carcinoma epidermoide o escamo celular y el carcinoma vaso celular. También existen otros tipos de cáncer pero no son muy frecuentes. Cáncer de piel, micosis fungoide, sarcoma de Kaposi, dermatofibrosarcoma, histiosarcoma maligno y hay otros. Aquí como para verlo de una forma más clara. Entonces carcinoma de células escamosas está aquí en la misma epidermis, células escamosas. Carcinoma de células basales que es de las células basales y el melanoma que sale de los melanocitos. Ya para hablar a nivel general y uno de los principales factores de riesgo es el sol. El sol puede producir daño directo en el ADN, cualquier tipo de exposición a rayos ultravioleta, ya sea directamente en el sol o en cámaras de bronceo también lo puede hacer. Uno de los factores de riesgo importantes también es la raza blanca. Las personas de raza blanca pues tienden a producir menos cantidad de melanina, entonces la protección con el sol es menor. Otros factores de riesgo son los riesgos químicos, sustancias como el alquitrán, el hollín, el asfalto. Las personas que tienen contacto con fábricas de pinturas o con pesticidas también se ha encontrado una relación. Cuando en oncología hablamos de factores de riesgo, se ha encontrado una relación entre esa actividad o esa exposición y ese tipo de cáncer. Otro factor de riesgo, las quemaduras solares. Todo tipo de lesión constante en la piel puede ser precursor de cáncer. La quemadura es una lesión directa a la célula o cualquier otro tipo de lesión que tengamos, digamos, no sé, de algo en algún sitio específico de la piel también lo podría llegar a producir. Los estados de inmunosupresión, las personas que han tenido trasplante de órganos o que por algún motivo tienen que estar expuestos a medicamentos que inmunosuprimen, o sea, mantienen nuestro sistema de defensa muy bajito, también están en riesgo. Enfermedades como la queratosis actínica o el seroderma pigmentoso, que ya después les hablo un poquito más de eso. El carcinoma vasocelular, entonces empecemos desde el fácil. Ya vimos que se originan las células basales, su principal o incluso exclusivamente producido por el sol, ¿Sí? Se podría decir. Porque la mayoría de las lesiones, por no decir casi todas, aparecen en la cara, que es un sitio que normalmente está expuesto al sol. Se dice que tiene un comportamiento relativamente benigno. ¿Por qué? Porque como aparece en una zona que normalmente estamos visualizando, el crecimiento se observa y es lento. Entonces, cuando aparece esa lesión, normalmente uno consulta y la lesión es estirpada, o sea, le hacen cirugía y con eso tuvo. Entonces, no es común encontrar un sea vasocelular ya invasivo. Característica importante, lo primero que aparece en la piel es un nódulo brillante, inacarado, como una perlita que aparece ahí en la piel y con el tiempo no desaparece, no desaparece. Entonces, se va formando este tipo de cáncer. El hecho de que digamos que es relativamente benigno, no puede uno descuidar que sigue siendo un cáncer y él tiene su naturaleza destructiva. Entonces, él puede destruir la piel, los músculos, el cartílago o el hueso que encuentre a su paso. Si la lesión no se trata a tiempo, puede ocurrir esto hasta formar úlceras corrosivas. Como les dije, el tratamiento es quirúrgico, o sea, cirugía. El 95% de los casos se curan con esta. En muy raras ocasiones se puede utilizar la radioterapia, sobre todo en sitios donde la cirugía se vuelve muy compleja. Cuando se hace una cirugía en cáncer, digamos, esta es la lesión, se hace un margen de seguridad. O sea, yo no solamente quito este pedacito, sino que quito un pedazo más grande para evitar que otras células, de pronto que estén por aquí, vuelvan y me formen el tumor o hagan de pronto una invasión. Entonces, dependiendo del sitio donde se encuentre esta lesión, podríamos decir, no, si está muy cerca al ojo, por ejemplo, o si está muy cerca a una estructura de la nariz importante, no podemos hacer cirugía. Entonces, vamos a hacer uso de la radioterapia, que de igual forma, pues, responde, evita las cicatrices y nos puede ayudar a conservar otros órganos adyacentes. El carcinoma escamo celular, aquí encontramos también que uno de los factores de etiología, el sol, súper importante. En este caso, la exposición tiene que ser muy prolongada. O sea, en personas que realmente son fanáticas del sol y mantienen bronceándose, son las que pueden sufrir este tipo de cáncer. Las zonas más comunes en las que aparece es la cara, el cuello, la zona B, que es aquí como del cuello de la camisa y los brazos. Pero en este tipo de cáncer no es extraño de pronto encontrarla en otro lugar que no esté expuesto. Incluso cuando aparece en otro lugar podría comportarse más agresivo que en estos sitios. Y podría pasar por otro estímulo diferente al sol. Algo muy importante, esta es una lesión precancerosa que es la queratosis actínica que les mencionaba ahorita en los factores de riesgo. ¿Qué es eso? Es esa lesión constante con el sol en las células escamosas hasta que se pierde esa capita de queratina. Lo primero que aparece es como una coloración entre rosada o un cambio en el pigmento. Y con el tiempo se va volviendo áspera como papel de lija. Cuando se identifica esa lesión pues hay que acudir al médico, pues idealmente al dermatólogo, para que esa lesión sea extirpada antes de que se convierta en un carcinoma escamo celular. El tratamiento también está de primero la cirugía. También la mayoría de los casos pues se pueden controlar con este tipo de enfermedad. Él como también está destruyendo la queratina, llega a un punto de que la lesión está tan grande que puede producir un sangrado. Cuando este sangrado es muy profuso, o sea muy abundante, quiere decir que esa lesión ya lleva muchísimo tiempo allí y en ese caso sí puede ya estar afectado algunos ganglios linfáticos, o sea está buscando ya cómo hacer invasión en este tipo de cáncer. Se supone que no debería ser tan frecuente porque si estamos bien educados no debería llegar a esos puntos, pero desafortunadamente en Colombia es uno de los países en los cuales todavía se encuentran casos de estos, un carcinoma escamo celular invasor. También se puede hacer uso de la radioterapia. ¿Muy extraño encontrar un paciente con carcinoma escamo celular en quimio? No, normalmente se controla con la cirugía y la radioterapia. Y ya llegando al patito feo de este cuento, el melanoma maligno, que este sí tiene unas condiciones muy muy diferentes a los otros dos tipos de cáncer que les menciono y ya vamos a ver por qué. Es una enfermedad que como ya lo dijimos se origina en los melanocitos. En cualquier parte del cuerpo se podría presentar, no solamente en la piel, pero la piel pues es uno de los sitios más frecuentes, pero podría aparecer en los ojos, en las mucosas o en cualquier otra parte del cuerpo. ¿Por qué? Aquí les quiero explicar de una forma muy gráfica, tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Cuando se está formando el embrión, ahí durante la gestación, muy 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 chiquitico por allá, se forma algo en nuestro cuerpo que se llama la cresta neural. En esa cresta neural hay una serie de células que tienen la capacidad de transformarse después en cualquier tipo de tejido, en músculo, en tejido, en cartílago, en hueso o en melanocitos. Entonces cuando ellas empiezan ahí a formarse, tienen que hacer unas rutas de migración hasta el sitio donde ya se va a formar esa parte del cuerpo. Entonces estos melanocitos han salido de estas células, o sea que han recorrido muchas partes de nuestro cuerpo. Es por eso que se puede presentar en cualquier otra parte diferente a la piel. Las metástasis, entonces ya dijimos de su carácter invasor, puede hacer metástasis en el hígado, en los pulmones, en el cerebro y en los huesos. Son los sitios pues como más comunes. Los factores de riesgo, aunque el sol no es el factor de riesgo más importante, porque de hecho incluso en Colombia los tipos de melanoma maligno se encuentran más que todo en espalda o en la planta de los pies, que no son sitios que frecuentemente estén expuestos al sol. Pero de todos modos los rayos ultravioleta vuelven y aparecen. Nosotros normalmente estamos expuestos a tres tipos de rayos. Están los rayos UVA, los rayos UVB y los rayos UVC. Los rayos UVC no atraviesan la capa de ozono, por lo tanto no son un peligro para nuestra piel. Los rayos UVA sí atraviesan la capa de ozono, pero son los que normalmente nuestra piel puede bloquear o controlar si tenemos una buena cantidad de melanina y por eso es que nuestra piel se broncea, por el contacto entre la melanina y los rayos UVA. Y el otro tipo de rayos son los UVB, de los cuales no deberían pasar tantos, pero como el daño en la capa de ozono ya es bastante grande, cada vez estamos más expuestos a los rayos UVB y ellos sí llegan y hacen un daño directo en el ADN. El melanocito hace una mutación y empieza a crecer y a crecer y a crecer hasta formar un tumor. Otro factor de riesgo son los lunares. Hay unos que se llaman neus displásicos, que son lunares que pronto teníamos desde que nacimos, pero que después empezaron a tener una forma diferente o crecieron o tuvieron algún tipo de cambio. ¿Qué es importante? Cuando un lunar que ya teníamos empieza a, digamos, a picar, a producir algún tipo de molestia o ya sangrado, que eso ya sí sería más avanzado, pues es un lunar que tenemos que estar vigilando o incluso ya acudir al médico porque podría convertirse en un melanoma. Y los otros son los neus melanocitos congénitos. Esos son los lunares con los que nace uno, que la mayoría, pues están, que los que están asociados con melanoma son aquellos que son muy grandes y que están ubicados a nivel de la espalda o el glúteo, pero tienen que ser muy grandes. Otro factor de riesgo, pues son las personas de raza blanca, fecosas, de ojos claros, cabello claro. Ellos tienen un riesgo 10 veces mayor al resto de la población. Otro factor de riesgo, familiar. Aproximadamente el 10% de los pacientes con melanoma maligno han tenido un antecedente familiar. También es importante contarles que el melanoma, en el melanoma ya se han identificado tres tipos de mutaciones genéticas. Entonces sí es importante el factor hereditario. La edad se presenta más que todo entre los 30 y los 60 años, aunque ya la mayoría de los casos se acerca más a esta cifra en personas más jóvenes. Y el otro es el seroderma pigmentoso. Esa es una enfermedad que se ve de la piel, en la cual el cuerpo tiene una incapacidad para reparar el daño que se produce en el ADN cuando nos exponemos al sol. Entonces esta persona, pues con mucha más facilidad va a desarrollar un melanoma. ¿Cuáles entonces son las características de un melanoma? O sea, yo tengo un lunar en alguna parte del cuerpo y necesito saber cómo identifico si esa lesión puede ser cancerosa o no. Entonces para eso tenemos esta tablita. Esto es como de las cosas más importantes o el fundamento de esta charla. Un lunar benigno o maligno, lo primero que miramos es el ABCDE. Entonces el A, la simetría. Como vemos acá, este lunar es redondito, simétrico. Este ya perdió cualquier tipo de forma. La B se refiere a los bordes. Aquí vemos que son unos bordes bien definidos, bien delimitados. Aquí no hay forma de mirar un borde. Se ve que se mezcla entre la piel y el mismo lunar. La C es el color. No importa de qué color sea el lunar. Lo importante es que el color sea homogéneo. O sea, si es cafecito oscuro, es cafecito oscuro todo. Si es café claro, es café claro todo. Pero no combinado. Esto ya es de malignidad. La D se refiere al diámetro. Entonces cuánto mide ese lunar. Si es superior a 6 milímetros, entonces es un lunar al cual ya hay que vigilarlo. E se refiere a la evolución. Y en algunas otras tablas hablan de elevación. O sea, cuando yo toco y siento que ese lunar pues tiene como un espesor diferente. Y lo otro es qué tanto crecimiento tiene o si tiene lesiones satélites. O sea, yo tengo el lunar aquí y me empezaron a aparecer un montón como de punticos alrededor de él. Eso también tiene características de malignidad. Lo más importante, el autoexamen de piel. Puede que en este caso no hagamos una prevención. Pero si hacemos una detección temprana, cambia mucho el curso de la enfermedad. Cambia mucho el impacto que tiene un tratamiento de cáncer. Entonces en la medida que conozcamos nuestro cuerpo es la mejor forma de protegernos. Tenemos el autoexamen de piel. Todo el mundo habla del autoexamen de mama. Este es súper fácil. La idea es pararnos frente a un espejo con los brazos arriba. Miramos nuestro cuerpo de frente, en la parte de atrás y de ambos lados. El paso número dos ya es mirar los antebrazos, la cara interna, la cara externa y revisar la palma de las manos. Muy importante, las uñas. Nunca nos miramos ahí, en las uñas pueden aparecer estos lunares negritos y estar cambiando de forma. Número tres, las piernas en la parte posterior. Todo esto es pues con ayuda de un espejo. La idea es revisar cada parte de nuestra piel, hasta la planta de los pies, que ya les dije que es uno de los lugares frecuentes de aparición de melanoma aquí en Colombia. Y lo otro es los genitales. Muchas veces, digamos, es frecuente encontrar lesiones en la vagina de melanoma. El paso número cuatro es detrás del cuello, el cuero cabelludo, raya por raya. Muchas personas tienen lunares en cuero cabelludo. ¿Cuál es la idea? Vigilarlas, detectar algún tipo de cambio. El quinto, la parte posterior pues de la espalda, la parte inferior de la espalda, perdón, y el glúteo. El tratamiento del melanoma. Cuando está en esos estadios pequeños, o sea, todavía está localizada la lesión, la cirugía con unos buenos bordes puede mejorar o ya hacer el tratamiento definitivo. Pero en la mayoría, la mayoría de los casos, como lo vimos en el registro poblacional, van a estar invasivos. Y en este caso ya se requiere de cirugía y tratamiento de quimioterapia. Todos pues sabemos que la ciencia avanza mucho y cada vez tenemos terapias más dirigidas, o sea, les hacemos un super estudio a la biopsia, o sea, la muestra que se tomó de esa lesión en la cual se hizo cirugía. Se le hacen estudios moleculares, eso se llama inmunohistoquímica. Le miramos pues hasta qué apellido tiene cada molécula de esa y cada vez salen más medicamentos que van dirigidos a esas moléculas o a esos tipos de proteínas que encontramos en la patología. Pero para nadie es un secreto que la quimioterapia, ya sea oral o sea intravenosa, tiene muchísimos efectos adversos y realmente no nos cura la enfermedad, en el caso del melanoma no lo hace, porque hay otros tipos de cáncer que sí es importante aclarar eso. Pero en el melanoma maligno y ya en enfermedad metastásica no podemos asegurar una curación y la calidad de vida se ve muy afectada por este tipo de terapias. Por eso para nosotros lo más importante tiene que ser la prevención. Una manera de conclusión, entonces evitar la exposición al sol por mucho tiempo. Acá les recomiendo el uso de bloqueadores solares, antisolar, es muy importante, pero desafortunadamente ellos no van a evitar que se desarrolle un cáncer. Todos los días debemos usar bloqueador solar, pero si hay una exposición constante y prolongada, ese daño a las células es acumulativo y finalmente puede producirse cáncer de piel. Lo más importante entonces sería utilizar barreras físicas para que el sol no tenga contacto con la piel. El uso de sombreros, sombrillas, muy importante para las personas que trabajan al aire libre, los agricultores, los ingenieros civiles, toda persona que trabaje al aire libre debe utilizar un sombrero que debe ser de a la ancha, porque hay un lugar también muy frecuente de aparición del cáncer que es por ejemplo las orejas, que mucha gente no se las protege. Usar gafas de sol que absorban el 100% de las radiaciones ultravioletas. La protección incluso en los días nublados, uno piensa que el día está como feo y entonces no me aplico bloqueador. No, todos los días estamos expuestos a los rayos ultravioletas. Y evitar otras fuentes de luz ultravioleta, lo que les hablaba ahorita de las cámaras de bronceo. De pronto en esto, como le brindamos tanto culto a la belleza, nos encanta mantener la piel bronceada y resulta que las cámaras de bronceo son bastante peligrosas, sobre todo cuando se les da un uso inescrupuloso. No todos hacen el mantenimiento que normalmente deben tener estas cámaras. Se supone que la cámara solamente te está dando radiación ultravioleta tipo A, rayos UVA. Pero si no se le hace un mantenimiento constante, esos rayos se pueden convertir en UVB. Entonces ya nos va a producir una lesión en el ADN y ya sabemos qué puede pasar. Lo otro es que no debe estar expuesto más de 20 o 30 sesiones al año. O sea, tú no debes estar, me voy para vacaciones ahora, entonces voy a ir a cámara y dentro de unos 4 meses tengo otra cosa, entonces vuelvo a cámara. No. Lo otro es que las sesiones deben ser repartidas o tener un intervalo de 48 horas. Si tú vas y preguntas, te dejan ir todos los días. No te dicen cuáles, digamos, los productos adecuados para proteger la piel. No te hacen énfasis en la hidratación extrema que hay que tener en eso. Entonces, pues lo ideal es evitar todo ese tipo de exposiciones. No te hacen énfasis en la hidratación extrema que hay que tener en eso. Gracias.